Las dos cosas por igual No Porque creo que hay otras cosas que son tan buenas como castigo Y el rugby o el deporte en general es un buen... Para los chicos que lo hagan está bueno Y cortarle eso me parece que no es lo más sano No, no te gusta Lo mismo que si le veo que le pegan afuera No te gusta Hay ciertas situaciones del juego que a veces se da Y son sin mala intención Las que son claramente con mala intención Te da mucho más bronca obviamente No, a vendedora dejar nada Trataría de que él haga el esfuerzo Como para juntar la guita que sea necesaria Porque así aprende también a valorar la gira Antes de hacerla No, lo que él realmente sienta y tenga ganas adentro de ser Me encantaría que tenga una vocación académica Y que bueno, que si aparte lo puede conviviar con el rugby Buenísimo I know you'll never even try Come on, come on Gracias.